La entrega más que hemos hecho nosotros a los deportistas destacados de nuestra ciudad que han sido seleccionados a través de una comisión que estudia los logros y la trayectoria de cada uno de los deportistas de nuestra ciudad, les da una beca que es una ayuda para el deportista, para los padres, para comprar los implementos que necesitan, el equipamiento o los suplementos dietarios o aquellas cosas que puedan colaborar con parte de los gajos de un viaje. Es un esfuerzo que se hace desde el Estado Municipal desde hace muchos años para colaborar con los deportistas de nuestra ciudad, para colaborar con el deporte. Algo que a mí me destaca muchas personas que no son de Esquel, pero que conocen la trayectoria, de los deportistas de Esquel, que conocen a nuestros deportistas, me hablan todos de la inversión que se hace desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad en deportes. Es una inversión social, además de deportiva, es una inversión en contención social para tener cada día una sociedad un poco mejor. Todos estos chicos, además de los logros deportivos y el bienestar físico que a través de eso se tiene porque esto es salud también, todos ellos son ejemplo para sus amigos, para sus compañeros de escuela, ejemplo en el lugar donde ellos se desenvuelven de cómo tienen que hacerse las cosas, que las cosas se logran con esfuerzo, con perseverancia, con disciplina, atendiendo un reglamento que hay que cumplir, atendiendo exigencias y directivas que te da el entrenador, alguien que sabe más y que está un poco por encima, ya sea un deporte individual, ya sea un deporte grupal, todos ellos son un ejemplo para nuestra sociedad y creo que esto es lo que más hay que destacar. Y además cuando viajan, cuando van a representarnos a otro lugar, son embajadores nuestros, lo que yo siempre les pido es que representen dignamente a Esquel en los deportivos, pero además que hablen a la gente de otros lugares del país, que digan lo que es Esquel, que vengan a conocer esta ciudad porque realmente vale la pena. Así que bueno, contento de una vez más poder dar una pequeña colaboración desde el Estado Municipal para estos deportivos. Lo que vemos, lo que vemos, entendente, en esta nómina, ya se ha dado también en otras ocasiones, muchos chicos que son de las escuelas municipales, de jambol, de notación, de gimnasia artística, bueno, también el surgimiento desde ahí como deportista, con el trabajo que hacen los profesores de estas escuelas. Sí, hay un trabajo que no es solo lo deportivo, yo lo destacaba unos minutos antes de la entrega de las becas. No es solo el trabajo deportivo que hacen los chicos, los deportistas. Atrás de eso hay una institución, muchas veces hay un entrenador, están las escuelas deportivas municipales, están todos los profesores municipales, gracias al trabajo de ellos, es que estos chicos, principalmente esos chicos, logran las marcas, llegan a los logros deportivos que están teniendo y que pueden exhibir. Hay un trabajo muy grande de instituciones, de gente comprometida en nuestra ciudad, también un trabajo muy grande de contención en la misma familia. Porque no es sencillo, en el caso de estos deportistas que ya tienen un nivel alto, un rendimiento alto, no es sencillo a veces para la familia contenerlos, porque estos deportistas, en su mayoría comen más de lo que come normalmente una persona, porque necesitan estar alimentados, bien nutridos. Algunos tienen suplementos dietarios, muchos de ellos viven con algún tipo de dolor, por las lesiones que tienen, ya sea deportes de contacto como el fútbol, el básquet o el handball, sino también los nadadores, he visto los dolores, se viven permanentemente con dolores en algún lugar del cuerpo, y es un sacrificio muy grande de los deportistas, pero también de contención de la familia. Entonces aquí es para destacar al deportista, a la institución, a los entrenadores, a los profesores, pero también a la familia que acompaña al deportista en todo esto.